que cuando el acusado disparó sobre los agentes Romero y Caballero, lo hizo en defensa de su vida para repeler los disparos que aquellos le estaban efectuando, no probado por unanimidad. Los jurados, por unanimidad, encontramos al acusado culpable de dar muerte a don José Luis Hiranzo Arqueza de forma consciente, voluntaria y con alevosía y con la finalidad de no ser descubierto por los hechos delictivos que había cometido con anterioridad. Los jurados, por mayoría de siete, encontramos al acusado culpable de dar muerte a Víctor Romero y Víctor Caballero de forma consciente, voluntaria, con alevosía y ensañamiento y con la finalidad de no ser descubierto por los hechos delictivos que había cometido con anterioridad. Los jurados, por unanimidad, encontramos al acusado culpable de sustraer a don José Luis Hiranzo Arqueza el vehículo, matrícula 2779 ZKT, propiedad de doña Ramírez de Zargele, con ánimo de apoderarse del mismo para lo cual hizo uso de la violencia materializada en los disparos con arma de fuego que realizó contra él que le produjeron a muertes. Cuarto, los jurados, por unanimidad, encontramos al acusado culpable de sustraer a Víctor Romero Pérez y a Víctor Jesús Caballero Espinosa, sus pistolas reglamentarias, diversos enseres y equipamiento que portaban en su vehículo, así como la documentación del primero de ellos, con ánimo de apoderarse de los mismos para lo cual hizo uso de la violencia materializada en los disparos con arma de fuego que realizó contra ambos que produjeron la muerte de los mismos.